hola buenos días llamo acá vale tres dos uno unito llamo hola buenos días buenos noches bueno yo tambien vale o de ti te vi yo también yo te pucho a la palata bien vale yo me pate a la pecatore las chau Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!